El Colegio Médico Dominicano, quien denunció que en los últimos tres años aumentó la mortalidad neonatal en la maternidad de la Altagracia. Woldo Ariel Suero dijo que en 2015 murieron 32 bebés por cada mil nacidos vivos, 35 en el 2016 y 46 en los primeros 10 meses de 2017. Lo atribuyó a la crisis que enfrenta el sistema sanitario, advirtiendo a las autoridades que no pretendan culpar de estas muertes a los médicos. Lo que evidencia un incremento sustancial de la tasa de mortalidad neonatal en los últimos tres años en este hospital. Estos indicadores reflejan una situación sanitaria realmente grave, preocupante, alarmante sobre la mortalidad neonatal en este hospital y que es un reflejo del país. Que los funcionarios del sector salud no acusen, como siempre lo han hecho a los médicos, de esta vergonzosa realidad y por el contrario lo acepten para que junto al Colegio Médico Dominicano le busquemos soluciones. Sobre la lucha del CMD por el cumplimiento de acuerdos, el presidente del gremio dijo que acogiendo a una solicitud de los mediadores, dan un compás de espera durante esta semana para que las autoridades sin presión les llamen a dialogar. De lo contrario retornarán la lucha en la próxima semana.